Muy buenos días, el día de hoy me encuentro en el distrito de San Isidro y les voy a hacer un recorrido por la avenida Faustino Sánchez Carrión, así que amigos acompáñenme a ver el vídeo el día de hoy. Y bien, estoy iniciando el recorrido en el cruce Faustino Sánchez Carrión con Los Castaños y lo curioso es que esta avenida se encuentra en la intersección con Javier Prado Oeste, todo eso es la avenida Javier Prado y luego se parte en lo que es la avenida Sánchez Carrión. Pueden ver del lado izquierdo el atolladero de autos que no pueden circular precisamente en el cruce con Los Castaños. Este local es de la Guardia Republicana del Perú. Ahora me encuentro cruzando la calle Baltasar La Torre. Y bien, aquí se encuentra una leyenda que dice el paseo de las naciones simboliza el espíritu de integración y amistad con los estados que mantienen relaciones diplomáticas con el Perú. Esto se realizó en el 2004 en Clave Cosmopolita Álvaro Rocarrey Miro Quesada, escultor. Gracias. B Y todo este pasillo es el Paseo de las Naciones. Como indica la leyenda, hace mención a todos los países con los que tenemos relaciones diplomáticas. Aquí se viene un proyecto de la constructora B&B, Roma 498. Que ya está casi listo, está en etapa de acabados e interior. Y ahí donde culmina el Paseo de las Naciones, es la Avenida Salaberry. Que precisamente se encuentra en el límite Jesús María, lado derecho. San Isidro, lado izquierdo. El Hotel Meliá. San Isidro. San Isidro. Y bien, ahora ya me encuentro cruzando la avenida Salaberry. Y bien, del lado izquierdo, pertenece al distrito de San Isidro, del lado derecho, Jesús María. Esta es una ciclovía en doble sentido. En toda la verba central se encuentra este jardín que cuenta con árboles de gran dimensión. Edificios de oficinas. Me parece que este complejo habitacional es del personal de la FAP. Ah, sí, porque tiene una inscripción que dice, Fuerza Aérea del Perú, Villa San Felipe. Esta vía militar ocupa casi una manzana. Termina donde inicia, o mejor dicho, en la parte posterior del centro comercial Real Plaza Salaberry. Hacia la mano derecha continúa lo que es el centro comercial Real Plaza Salaberry. Aquí se viene un proyecto de Imagina. Está en etapa de excavación. Y del lado derecho se aprecian las torres de la residencial San Felipe. Un restaurante de comida rápida que tiene todo la decoración de los años 70, 80. Y qué curioso que han transcurrido casi 30 años y no renuevan la imagen. Y en este punto estoy cruzando la avenida Gregorio Escobedo. Y ya a partir de este punto, la avenida Sánchez Carrión se convierte del lado izquierdo en el distrito de Magdalena y del lado derecho continúa Jesús María. El Casino New York. Esta es una avenida de alto tránsito ya que conecta con la avenida La Marina. Precisamente de donde culmina esta avenida inicia lo que es el bypass que conecta la avenida La Marina en Pueblo Libre. Y casi toda la avenida antes era como la casa de tres pisos en la esquina y ahora ha ido dando paso a edificios de oficinas o multifamiliares como se aprecia al frente. Y precisamente en el cruce con la avenida Brasil, ahí culmina la avenida Sánchez Carrión. En ese edificio, en su fachada han colocado gras sintético. Y bien, en este punto se encuentra el hospital policial. Y es en este punto donde culmina la avenida Faustino Sánchez Carrión cruzando la avenida Brasil se convierte en la avenida La Marina. Ese es el bypass que une con la avenida La Marina al frente el hospital de policías el antiguo porque en la parte posterior ya se construye el nuevo y bien amigos, en este punto doy por culminado el video el día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes por la atención. No olviden por favor suscribirse al canal así están atentos al contenido que suban los próximos días. Desde ya muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.